Música Bueno chicas voy a estar usando esta paleta de sombras y esta otra Son de una marca colombiana que se llama Mireli Está buenísima, las voy a estrenar pero sé que está buenísima la calidad Y lo que vamos a hacer es que como todas no tenemos la misma paleta Entonces lo que vas a hacer tú allí donde estés en tu casa Es buscar una paleta que tenga más o menos los mismos colores Para poderte guiar y que no sea como un impedimento que tú puedas usar este maquillaje Empecemos con un tono naranja Porque este maquillaje va a ser en tonos rojos y el rojo degrada hacia el naranja Una brochita de estas de difuminar Y lo que vamos a hacer es maquillar esta parte de este huesito Es importante que difuminemos muy muy bien Y se difumina moviendo en círculos O moviendo de arriba hacia abajo Sobre el huesito De la cuenca Ahora lo que voy a hacer es que con este color que se llama melón Es así como entre beige y rosado Y esta brochita o pincel tipo lengua de gato Mírenlo ahí Voy a poner en el párpado móvil esta sombra Y ahora con esta paleta Que es otra diferente Con un pincel de estos de difuminar Un poco más despelucadito Más anchito Más sueltecito Que el otro que vimos al principio Como cercano al vino tinto Pero con brillos Entonces lo que voy a hacer con este Es ponerlo en la cuenca Y darle profundidad al ojo Con el vino tinto Voy a hacer como una subida Aquí un poquito Acercándome al naranja que pusimos Para mezclar los dos colores Suavecito y con paciencia Chicas con el mismo pincel del rojo Voy a tomar una milésima de negro Ok ya Una gotita casi ni se ve Aquí Para oscurecer una gotita Ese puntico Voy a tomar otro pincel de difuminar Más Chiquito Pero que esté mucho más limpio Que no esté tan impregnado el negro Y voy a empezar A difuminar este tono Ahí mismo No por todo el párpado Sino ahí mismo Y voy a tomar otro poquito Del mismo rojo Para seguir difuminando De pronto para que no quede ese negro tan marcado Sino para disimularlo un poquitín entre el rojo Voy a volver a la paleta donde tengo el naranja y el melón Y voy a tomar un poco de naranja con el mismo pincel que lo puse al principio Y voy a retocar esta parte del tono de transición que va sobre el hueso del párpado listo Entonces bueno Es una gotita Y no lo voy a subir más Sino que voy a trabajar sobre el mismo rojito Ahí donde está todo el borde del naranja Ahí es donde voy a seguir trabajando Necesito que los dos se fundan Como que realmente se vea Ese efecto atardecer entre el rojo y el naranja Voy a volver al tono melón Es un poquitín Tampoco estamos buscando Que Pasarse tono por encima del rojo Ni que sea ese el protagonista El protagonista realmente es el rojo Pero si vamos a retocarlo Como para que al delinear le de una luz al delineado también Vamos a hacer la línea Como a ti te guste A mi me gusta que quede muy pegada en las pestañas Para que no se me vean como huecos blancos Vamos a poner rímel Voy a poner un poquitín de polvos Yo como me puse una muy buena base Entonces busco unos polvos así de arroz O algo muy liviano No se si lo notaron pero abajo no he puesto nada Y no se va a quedar así Si le voy a poner algo Y vamos con el protagonista que es rojo Voy a poner el rojo En toda la parte Debajo de las pestañas Y ahora voy a poner un poquitín de negro En la parte de afuera Y por si alguien tiene interés Es la pestañina De Yoli Esto es una marca colombiana Para quien no la conozca O no lo sepa todavía Es una marca que se llama Vogue Los polvos que usé También son de la marca Vogue Ellos tienen una amplia Línea de cosméticos Es impresionante todo lo que tienen Voy a poner este rubor De la marca Yoli Que me está encantando Y yo siempre como con una pequeña sonrisa Busco las manzanitas Para poder aplicar el rubor Este es un tono bronce Es algo así como muy Muy Naranjita Pero como naranjita Melón No sé cómo describirlo Pero es hermoso Y ahora voy a usar Un iluminador Que adoro Y es este Esta también es una marca colombiana Se llama Coil Cosmetics Y pues está Bomba O sea Superior a esto Todavía no he conocido Nada Una locura Y para labios Tengo este labial Que me lo regaló Una amiga Ella es Del canal El Ideario De Angie Y se llama Lía 08 También es una marca Colombiana Se llama Amé Y bueno Lo voy a poner Yo voy a usar Un tono nude Para seguir con el protagonismo En los ojos Ok pues creo que hasta aquí Queda el maquillaje En tonos rojos Cuéntenme Que les pareció Creo que aquí de lejos Lo veo así como naranja Pero realmente es rojo Pues espero que les haya gustado Este video Recuerden que No soy experta en maquillaje Pero si soy completamente Aficionada Y amante De aprender a maquillarme De aprender a estar linda De poder salir Yo solita Maquillada Así como para una Fiesta De evento Elegante O algo así Que yo sola Me pueda defender Que no Sienta que Ay Dios mío Si no me maquilla Otra persona Me muero Que eso es completamente Natural Cuando todavía No sabemos nada Pero yo creo Y he comprobado En mi misma Que si se puede Que he ido avanzando Con la práctica He logrado Como ver Pasos Buenos Y agigantados En el área Del maquillaje Y pues nada Cuéntenme Si les gustó Y les agradecería Que por favor Me regalen un like Y dejen su comentario Abajo Recuerda que si viniste A mi canal Por primera vez Pues está súper invitada O súper invitado A suscribirte En un botón rojo Que está por aquí Debajo de esta pantalla Y activa Una campanita Que está al lado Que es la campanita De notificaciones Para que te avise La próxima vez Que yo vuelva a subir Un video Recuerda que no todo Lo de la belleza femenina Está solamente En el maquillaje Y en todo esto Que nos ponemos Para aquellos días especiales Si no está más En tu corazón Y en tu mente Y si tu corazón Está conectado Así Súper conectado De tu creador Entonces vas a ser La mujer más linda Porque él va a poder Abrazarte Y curar Todo eso que duele Dentro de ti Todo eso que está De pronto quebrantado Todo eso que necesita Así como Ponerle curita Y ponerle una cremita Suavizante Entonces no dejes De conectarte Siempre con tu creador Él es el único El único El único Consolador Entonces no lo desaproveches Conéctate con él Que seguro Vas a estar De su mano Protegida Y amparada En todo tiempo Besos y abrazos Para todos ustedes Que Dios les bendiga Chao 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 Chao